Los simpatizantes le gritaban a Macri mientras estaba en el balcón, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Porque como dicen en el campo, juntos se va más lejos. Claro que se puede, claro que se puede. No escucho, ¡claro que se puede! ¡Sí 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 se puede! El punto de partida no ha sido fácil, pero ya pusimos manos a la obra. Gracias, gracias Rosario, gracias Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se Gracias.